Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi pio? ¿Está mi gente? Jarmurdo, que guapetero Este profesor es viejo lesbiano, pero con copete Toca toda la pastilla ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Cállese, viejo lesbiano Jarmurdo, ¿pero qué sucedió? Pues nada, que dijeron eso a un profesor Y realmente expulsaron del centro Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que te llamando a tu tía, vete a tu abuela, vete llamando a tu vecina Que comenzamos Bueno chavales, que sepáis que en el día de hoy os traigo información muy muy contundente Que te dejará la pelotilla encajada en el culo De tal manera que va a ser muy difícil desencajarla, ¿vale? Entonces vamos a comentar primero la noticia Y detrás de esta noticia que sepáis que hay un mensaje para todo el mundo mundial Ya que digamos que me gusta comentar este tipo de cosas Debido a que realmente... Sí, creo que Sony está contra las cuerdas Y todos lo sabemos, ¿vale? Primero voy a comentar la noticia Y ahora doy mi opinión del por qué hacen este tipo de cosas Ya que digamos que creo que están descendiendo bastante Las suscripciones del PlayStation Plus ¿Vale? Seguimos Bueno chavales, que sepáis que con la suscripción de PlayStation Plus Están regalando dos meses gratis de HBO ¿Vale? Ya sabéis que es tipo Netflix y demás En el cual que solamente con tener la suscripción Ya puedes coger, puedes solicitarlo y disfrutar De estos dos meses totalmente gratis Esto es anunciado mediante la cuenta de Twitter De PlayStation y demás Y realmente chavales Esto a mí lo que me hace pensar Es que están muy, muy, muy ahogados Debido a que realmente la gente Pues eso, está empezando a hacer ruido Está empezando a exigir Y está empezando a decir ¿Qué es lo que sucede? Que sería mucho mejor noticia Al coger y que nos digan Oye chavales Que el online queda totalmente desbloqueado Para que juegue todo el mundo Y el PlayStation Plus que quede optativo Con todas estas cosas que están introduciendo Como poco a poco, ¿no? Entonces por lo tanto chavales Que sepáis que eso sí Tenéis que tener la suscripción de un año Para poder participar en todo esto En esta promoción y demás Y digamos que hay a mucha gente Que esto le hace ilusión Ya que también aparte de jugar a la Play y todo Pues les gusta ver que si series Que si todo este rollo y tal Y digamos que realmente todo parte De la misma raíz, ¿no? Antes no te daban absolutamente nada de nada Simplemente los cuatro juegos del PlayStation Plus Y no te daban nada más Ahora al parecer pues ya se quieren meter Pues con el tema este de HBO Y también pues diferentes cosas Que irán introduciendo ¿Para qué hacen todo esto? Para intentar mantener al mayor número De personas posibles del PlayStation Plus Pero digamos que esto Si tienes PlayStation Plus Porque ya cogiste Si pasaste por caja y demás Que ya sabéis yo lo que opino Sobre todo este servicio Al igual que muchos de vosotros ¿Vale? Que estás como prácticamente De alguna manera u otra obligado Digamos que coges Y lo disfrutas, ¿vale? Ya que digamos que a caballo regalado No se le mira el diente Y por lo tanto aprovechar todo esto Pero también ser conscientes de una cosa Que no nos pueden estar dando un caramelo Que realmente al final Todo lo vamos a acabar pagando En el sentido de que Subirán las suscripciones Y harán un montonazo de cosas Y nos frenamos todo este tipo de historias ¿Cuál es lo que más duele? Por ejemplo una compañía Que les toque en el bolsillo ¿Vale? Y como ven ellos Que realmente mucha gente No ha renovado la suscripción Digamos que han cogido Y que intentan pues eso Introducir ciertas cosas y tal Como para que dé como mucho más de sí Al pagar el PlayStation Plus Cuando realmente yo todo esto Que se lo metan por el ojete ¿Vale? Que el que lo tenga Me parece muy bien Que disfrute todas estas cosas Y que el online al final Pues sí o sí Debería de ser totalmente gratuito ¿Vale? Pero no os preocupéis chavales Que ya prepararemos una segunda parte Como ya os comenté en un vídeo En el cual Va a haber que hacer más ruido todavía Debido a que bueno Que el descontento de la gente Es evidente Y por lo tanto también La bajada de suscripciones Está siendo evidente ¿Vale? Entonces Hay que estar ahí a tope Hay que estar a full Y hay que coger Y sí Yo todo esto os informo Lo comento Y a mucha gente Que a lo mejor Le viene bastante bien Pero realmente Creo que no vamos mal Debido a que puede Que Sony esté bajo las cuerdas Ya empezaremos a notar los datos Ya empezaremos a saber cosas Sobre cuánto han podido Bajar las suscripciones Ya que hice un vídeo No hace tanto En el cual 300.000 personas menos Había con suscripción A PlayStation Plus Y todo esto Ya os digo Hará 3 meses O 2 meses O por ahí Después Pues del vídeo que se subió Y de toda la historia Pues digamos Que a poco Que la gente vaya tal Uno de otro Uno de otro Uno de otro Al final Sony dirá Mira que lo den por el ojete Y realmente pues tal Es que la gente estaría muy contenta Y de hecho PlayStation 5 Debería de venir con el online gratis Y lo que viene siendo El PlayStation Plus Opcional Que si para juegos Que si estas cosas del HBO Que si promociones Que si entradas del fútbol Lo que les dé la gana ¿Vale? Pero chavales Creo que estamos haciendo Bastante fuerza Y por lo tanto Estoy muy contento Y esto es algo Muy positivo ¿Vale? Luego también Algo muy importante Que tenéis que saber Es que el HBO Una vez que cojáis Y lo activéis Que tan solo os tenéis que meter En la página oficial ¿No? De PlayStation y demás HBO Y al tener suscripción De PlayStation Plus Como que te reconoce los datos Y como que tienes la cuenta activa Pues ya haces las instrucciones Y los pasos Que te den a seguir ¿Vale? Pero también Algo que tenéis que hacer Es que no se os olvide Después de los dos meses Cancelar la renovación Automática Del HBO Esto lo tenéis que hacer Si o si Ya que digamos que si no Os pueden incluso cobrar Por el tema este De que se renueva automáticamente Es cuando tu coges Y a lo mejor pagas PlayStation Plus Con una tarjeta de crédito O con cuenta Paypal O lo que sea Y digamos que se renueva automáticamente Si no desmarcas la casilla Entonces todo esto Lo tenéis que saber Para que no se lo cobre automáticamente Y demás ¿Vale? Esto digamos que la gente Lo da por hecho Pero hay mucha gente Que coge se despreocupa Y luego llegan Oye que me han cargado tanto Y yo realmente No tal Es que se renueva todo automáticamente Porque lo tienen hecho así Por defecto ¿Vale? Es una manera de coger Pumba Y el que luego se dé cuenta tarde Ah pues lo sentimos mucho Tenías que haber desmarcado la casilla O te dan las instrucciones pertinentes Para que te cojas Y te desencaje la pelotilla en el culo Cuando te han cobrado algo Que realmente pensaste No te iban a cobrar Porque estaba todo en predeterminado Y que casualidad Que todo con la casilla marcada De renuevos automáticos ¿Vale chavales? O renovaciones automáticas Así que bueno chavales Dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Comentame Suscríbete Deis a la tutía Deis a la tu abuela Deis a la tu vecina Si está buena me la manda Si no Vamo' en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!